¿Qué es la inversión privada? Estoy diciendo que no va a haber sorpresa en mi caso. A ustedes, los agentes económicos, sí quiero que los que ganan más de 100 millones de pesos al mes paguen más impuestos. Sí, se los digo. También quiero decirles que las pymes no las quieren los bancos. También quiero decirles a ustedes, estudiantes del CAE, no voy a eliminar el CAE, como dicen algunos, total, porque eso no es pagable. Eliminaré las multas e intereses. Haré que Taserería o Banco Estado compre esa cartera. Y a los estudiantes seguirán pagando, los que ya están endeudados, lo justo. Los nuevos, escúcheme bien, tasa cero en UF. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!